Vamos ahora Con la chaquisiqui me saca la vuelta Con la chaquisiqui tú me engañas Por eso la gente me andaba diciendo Tu marido te está engañando Con la chaquisiqui me saca la vuelta Con la chaquisiqui tú me engañas Por eso la gente me andaba diciendo Tu marido te está engañando Vamos ahora Yo como una tonta no creía Hasta verte con mis propios ojos Ahora que ya te he descubierto Ahora sí me voy a parar siempre Una vueltecita más Yo como una tonta no creía Hasta verte con mis propios ojos Ahora que ya te he descubierto Ahora sí me voy a parar siempre Arriba los brazos Arriba los brazos Eso Una vueltecita santiaguera Otra vueltecita santiaguera Vamos ahora Con la chaquisiqui me saca la vuelta Con la chaquisiqui tú me engañas Con la chaquisiqui me andaba diciendo Tu marido te está engañando Con la chaquisiqui me saca la vuelta Con la chaquisiqui tú me engañas Con la chaquisiqui me andaba diciendo Tu marido te está engañando Una vueltecita más Yo como una tonta no creía Hasta verte con mis propios ojos Ahora que ya te he descubierto Ahora sí me voy a parar siempre Vamos ahora Yo como una tonta no creía Hasta verte con mis propios ojos Ahora que ya te he descubierto Ahora sí me voy a parar siempre Bien chacha Ese pasito santiaguero Ese pasito santiaguero Ese pasito santiaguero Vamos ahora Vamos ahora Éxito rotundo Tu traición Es la voz de Carmina del Centro Con amor Para todo el Perú y el mundo Quédate, quédate tú con ella Ella no me llames, no me busques Ojalá, ojalá sea feliz Con tu chaquisiqui me andaba a tierra Una vueltecita más Quédate, quédate tú con ella Ella no me llames, no me busques Ojalá, ojalá sea feliz Con tu chaquisiqui me andaba a tierra ¡Ese pasito santiaguero! Vamos ahora Una vueltecita, vueltecita Quédate los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Sua suá para mí Sua suá para mí Sua suá para mí Sua suá para ti Vamos ahora